Hay mujeres que acostumbran a criticar a los señores Porque les dejan un hijo en los momentos de amores Que ya se creen inocentes de tan tremendos errores Muchas se han acostumbrado a no tener quien las mande Quieren andar bien tratadas y no faltar en los bailes Como a todos dan quebradas cuando acuerdan ya son madres Al notar la diferencia saben lo que han conseguido Luego le cargan la cuenta al que ven que es más cumplido Este les paga las mermas, todo le hacen efectivo Le dan vuelo a la carlanga con solteros y casados Presumen en las pachangas lo que no les ha costado Tienen valor de dejarnos sin comer y encuerados Ya va muy bien advertida una mujer cuando peca Al aceptar la propina a todo esto va dispuesta Si le toca una perdida ya sabrá lo que le cuesta Cuando le llega el aumento al hombre le echan la culpa Si compraste con dinero porque vas pagando multas Para que le hacen al cuento al grabón también les gusta Si le toca una perdida ya sabrá lo que no les ha costado